¿Cuál es la mejor versión de Matilda? Poner Netflix y sentarme a ver la nueva versión musical de Matilda era un pendiente que tenía desde hace algunas semanas. Yo soy Mateo Murad y al terminar de ver el musical de Matilda creí haber perdido mi tiempo, pero después comprendí que en el opinómetro murodiano puedo hacer una comparación entre Matilda 1996 y Matilda el musical de Netflix. A mí, sinceramente, aunque suelen gustarme los musicales, el musical de Netflix de Matilda no logró atraparme. Y aunque una de mis actrices favoritas, Emma Thompson, interpreta a Troncha Toro en esa versión, sigo prefiriendo a la Troncha Toro interpretada por Pam Ferris en 1996. Sin duda, Matilda 1996 es un clásico del cine. Tiene magia y ese no sé qué que caracterizaba a las películas de antes, a esas películas de los años 90, a esas películas que por más que pasen los años y por más que quieran hacer nuevas versiones de ellas, serán inolvidables e insuperables. Es claro que la versión musical de Matilda Netflix está inspirada en el libro y una obra de teatro, pero guarda muchas similitudes con la versión 1996. De hecho, el director dijo que las dos versiones no podían considerarse mellizas, pero sí primas lejanas. Entre algunos datos interesantes de Matilda 1996, tenemos, por ejemplo, que el actor Danny DeVito también fue el director de la película. Troncha Toro y la tía Marsh de Harry Potter fueron personajes interpretados por la misma actriz, Pamela Ferris. Matilda 1996 fue dedicada a la madre de Mara Wilson, Matilda, quien murió de cáncer de mama antes del estreno. En el 2016, la actriz Mara Wilson reveló a través de su cuenta de Twitter que se identifica como una persona queer o bisexual. Por otro lado, entre algunos datos interesantes del musical de Matilda de Netflix, encontramos que Emma Thompson necesitaba más de tres horas al día para convertirse en Troncha Toro. Además, la actriz británica Lashana Lynch, de raza negra, a quien vimos en producciones de Marvel, interpreta a la señorita Miel. En conclusión, las nuevas versiones de películas tienen en su contra que están en constante comparación, porque para los que sí vimos la versión 1996, esta nueva versión musical de Netflix pasará definitivamente desapercibida.